Otro tema muy importante, muy interesante, que ha sido muy poco tocado en todos los gobiernos comunales hacia atrás. ¿Para qué estamos con cosas? Se ha hablado, se ha dicho, pero al final en lo concreto no se ha dicho nada. Turismo, turismo en bule. Yo creo que es la única alternativa, tal vez la más importante, para darle movilidad a nuestra comuna. No veo una alternativa distinta, toda vez que el problema que en algún momento iba a ser abordado con el canal Laja de Guillín, se está postergando cada vez más, que hubiera sido seguramente la solución para darle mayor movilidad al sector económico, puesto que hoy día está prácticamente estancado. Y yo creo firmemente que es esa la opción que tenemos hoy día y en la que yo puntualmente me comprometo a trabajar, puesto que participo además de una organización que dice relación con los micro y pequeños empresarios, pero además porque efectivamente se hace necesario también la inclusión de los privados y de políticas públicas para los efectos de sacar adelante el tema. Otro tema completamente diferente. Habitación, habitabilidad, reconstrucción. Desde su punto de vista, ¿cómo está eso acá en la comuna? A ver, desde mi punto de vista. Yo además soy dirigente de una junta de vecinos y puedo decir que en mi caso puntual, la verdad que hay bastante avance, aun cuando igual me quedan algunos casos por resolver. Pero yo quiero creer que dice relación en realidad con el tema de, ¿cómo se llama?, de falta de recursos de las empresas pequeñas que son las que están haciendo toda esta labor, puesto que hay lugas solamente cuando se entrega la casa terminada y recién entonces ahí están recibiendo dinero que les serviría para potenciar, digamos, las nuevas construcciones. Pero en general, desde mi perspectiva, en mi junta de vecinos a lo menos estoy, diría yo, satisfecho porque he tenido a lo menos el logro importante. Diría que del 100%, hoy día tengo un 80%. Nosotros sabemos que usted es un destacado dirigente que ha estado siempre en todas las situaciones coyunturales de Bulne. Y, bueno, respecto a eso, lo voy a preguntar principalmente por los trabajadores de diferente índole, en toda la forma que se pueda pensar. ¿Cómo encuentra usted que está la situación del trabajador en Bulne hoy en día? El que trabaja, digamos, por una remuneración mensual, respecto a las leyes laborales, respecto al trato que recibe, respecto a las prestaciones, de que se cumpla con lo que tiene que hacerse. Bueno, la percepción nuestra y puntualmente mía es que en realidad las condiciones no son las óptimas de toda vez que hay mucha gente que está en la informalidad respecto a sus contratos. Pero además, en el sector público hay gente que está con trata y que evidentemente influye en su calidad de vida y en el aspecto psicológico, toda vez que al no tener la seguridad, mal pueden funcionar bien. Ahora, hace poco tiempo atrás yo estuve, la semana pasada para ser preciso, estuve en una reunión diplomando a unos pequeños empresarios en el tema de las competencias laborales y estuve con el señor, el director de SENSE, el señor Zaror. Y él decía que a él le parece impresentable que a esta altura de la vida todavía se siga con un sueldo mínimo. Porque él decía que no es posible que del discurso que tenemos hoy día y que él tiene desde el presidente de la República, que podamos levantar este país con sueldo mínimo. A él le parece eso impresentable y a mí también me parece impresentable. Ahora, yo creo que claro, seguramente habrán empresas aquí que no pudieran o no podrían manejar mejores sueldos. Y eso también es razonable, toda vez que también tiene que ver con un montón de factores, entre otros, el acceso a un mercado de las pequeñas empresas, el acceso al crédito, que es un crédito muy caro, puntualmente, y sin lugar a dudas la capacitación, que también es un tema no menor. Hoy día yo espero en que, por ejemplo, desde la educación se pudiera manejar técnicamente el tema para generar carreras que precisamente nos permitan impulsar, por sobre todas las cosas, el turismo y la adaptación de servicio. Se dice mucho, Bulnes, ciudad eminentemente agrícola. Chile, país agrícola. ¿Su mirada respecto a eso? Bueno, la verdad que es bastante pobre, con excepciones a la regla. Hoy día tenemos un grupo de pequeños agricultores que no tienen acceso al agua. Entiendo que se estaría hablando de alrededor de, que ellos poseerían alrededor de 40.000 hectáreas. ¿Los famosos blancos? Claro, los famosos blancos. Es un tema que se ha suteado desde un tiempo a esta parte y que seguramente va a seguir suteándose. Entonces, a menos que ellos tomen parte en el tema, bueno, y la comunidad también se haga parte y sobre todo la autoridad política para los efectos de echar a andar ese tema y de alguna vez sacarlo adelante. No veo que sea de otra forma. ¿Tenemos tiempo? Perfecto. Tenemos dos minutos. Tenemos dos minutos sobre lo mismo. Hay algo que siempre se ha postergado y se ha postergado. Hay liceos en Bulnes que entregan carreras técnicos profesionales. Se hacen estudios, se entregan carreras, se asegura un campo laboral, según la malla curricular, eso es lo que nos dicen. Sabemos, los apoderados. Sin embargo, si estamos en una zona que está rodeada del sector rural, que está rodeada de esparragueras, de lugares donde se venden frutas, donde se acopia trigo, ¿por qué no existe en Bulnes una escuela agrícola o un liceo que entregue la carrera de técnico agrícola si se dice tanto que hay que defender la parte del agro, que es lo que hace mover principalmente a Bulnes? Bueno, las razones están más que claras. Bueno, las políticas han ido en otra dirección y que precisamente, a pesar de que el discurso dice una cosa completamente distinta, han promovido precisamente el éxodo de los muchachos. Porque se van a la escuela agrícola de Yunga y se van a Chillán, pero los que unen no lo tienen. Claro, porque además que aquí, en términos de agrario, es muy pobre también, con excepciones a la regla, la gente, al no tener acceso al agua, mal podrían tener diversidad, por ejemplo, de cultivos. Y quizás también sea por la falta de técnicos especialistas. Claro, pero teniendo una cosa, podemos propender a recoger lo otro y a fomentar precisamente el que se impartan carreras técnicas con la finalidad de que pudieran hacer el aporte al sector agrícola, que es lo que no se ve por el momento. Esta es una pregunta que nos llevó a nosotros al correo, por eso yo se la hago. Bueno, tres o cuatro personas que nos preguntaron directamente sobre carreras agrícolas que no se imparten acá. Me pusieron como ejemplo Quillón. Quillón es una ciudad turística. Y ellos creo que hicieron, pues en el ramo turismo. Vos les me decían en una ciudad agrícola, pero nosotros tenemos que mandar a nuestros hijos que les gusta el campo del agro a otra ciudad a estudiar una carrera de mando medio. Entonces la pregunta es, usted, si se reunieran las condiciones adecuadas, ¿sería partidario establecer un liceo agrícola o no sería partidario? Evidentemente sería partidario porque, a ver, lo nuestro es, primero, bueno, es crear las condiciones, ¿cierto?, para un desarrollo que sea integral. Si bien, bien, es cierto, a mí me interesa el tema turístico, evidentemente también el tema agrícola también está relacionado. Toda vez que podríamos hacer muestras, como se hacen en otros lugares, ¿cierto?, de nuestro país, en donde, por ejemplo, se exponen los recursos que aquí se producen. Y, puntualmente, en el tema que no es menor, el aspecto que a mí me interesa, que es el turismo, evidentemente me interesa hacer cosas de esa orden. Bueno, estamos con Julio Sangüesa, candidato a concejal, en el programa Ahora Reservada, desde Pabla Barra, en la ciudad de Bulnes.